qué tal como andamos en este vídeo continuando con las ecuaciones exponenciales tenemos que analizar qué situación se nos presenta ver si es más difícil de lo que parece en este caso yo ya voy identificando después de hacer muchas que todos los términos tienen la misma base a pesar de que acá diga un sexto vamos a trabajar esta expresión y vamos a sacar factor común y vamos a resolver a partir de algunas propiedades de la potenciación la situación que tengo acá antes de arrancar pongan pausa intenten hacerlo ustedes y luego comparen los desarrollos y el resultado si no saben porque está muy desorientado no pasa nada miren el vídeo continuación acá voy a aplicar la propiedad de la potenciación que me permite decir que esto que estoy viendo acá como hay una suma tengo 6 elevado a la equis por 6 elevado a la 2 más tengan en cuenta lo que voy a hacer acá yo tengo un sexto pero a un sexto yo lo voy a escribir como 6 elevado a la menos 1 si todo toda fracción yo la puedo escribir o vamos a pensar así porque toda fracción de este tipo en realidad yo la puedo escribir así si yo tendría otra fracción por ejemplo dos tercios sería lo mismo que 3 medios elevado a la menos 1 pero bueno este es otro tema toda fracción que ustedes vean así un sexto un quinto un séptimo un décimo lo pueden escribir como el denominador elevado a la menos 1 no tiene ver con el inverso multiplicativo de un número entonces acá fíjense que lo voy a tener es 6 elevado a la menos 1 y esto elevado a la menos x menos 1 acá directamente 3 por 6 elevado a todo esto sigue exactamente igual acá lo que aplicó es potencia de potencia que significa esto si yo tengo a elevado a la n elevado a la m multiplicó los exponentes entonces como yo multiplico los exponentes en este caso lo voy a resolver a ver el costado me va a quedar 6 elevado a la menos 1 por menos x menos 1 y si usted aplican distributiva acaban a ver que 6 le va a quedar elevado a la x más 1 entonces este procedimiento de esta parte por esto que están viendo acá se transforma en esto yo directamente lo voy a borrar acá voy a poner 6 elevado a la x más 1 pero a su vez esto no tal ustedes pueden volver ir para atrás y ver lo que estoy haciendo pero a su vez esto pensándolo de la misma manera que acá en que se puede transformar en 6 elevado a la x por 6 elevado a la 1 entonces recuerden esto se había transformado en 6 elevado a la menos 1 eso elevado a la menos x menos 1 distribuye me queda esto y esto lo transforme en en esa situación de ahí ya directamente aplico factor común porque 6 x está acá acá y ahí entonces aplico 6 x afuera abro paréntesis 6 a la 2 más 6 a la 1 más 3 esto igual a 15 sobre 2 ¿qué pasa acá? 6 elevado a la x por 36 más 6 más 3 igual a 15 ¿cuánto da todo esto? ya que en la cuenta pero va a dar 45 entonces te queda 6 elevado a la x por 45 igual a 15 medios ¿qué es lo que hago ahí? 6 elevado a la x va a ser igual a 15 medios dividido 45 ¿y qué es lo que puedo hacer acá? 6 elevado a la x es igual a 15 sobre 2 lo que salga bien por 1 sobre 45 división de una fracción con un número entero se da vuelta a la el número entero y acá como tengo multiplicación puedo simplificar cruzado entonces me queda 1 y 3 ¿si? esto lo borro para ir terminando de este lado entonces ¿qué me queda acá? lo continúo por acá arriba 6 elevado a la x igual a un sexto como les expliqué antes esto se puede transformar tranquilamente en 6 a la menos 1 logaritmo en base 6 de 6 elevado a la x igual logaritmo en base 6 de 6 elevado a la menos 1 x por logaritmo en base 6 de 6 igual menos 1 es 1 por logaritmo en base 6 tengamos en cuenta que esto por propiedad da 1 entonces me queda que x es igual a menos 1 esta sería la solución lo que nos falta es verificar que es lo que vamos a hacer ahora reemplazo al menos 1 en la ecuación original podríamos haberlo hecho en otra pero voy a agarrarla directamente acá ¿qué me queda? 6 menos 1 más 2 más un sexto esto elevado a la menos y ahí abro paréntesis y pongo menos 1 menos 1 más 3 por 6 elevado a la menos 1 igual a 15 medios bueno acá me queda 6 elevado a la 1 más fíjense que tener menos menos 1 eso se transforma en más entonces más 1 menos 1 sería 0 me queda 1 sexto elevado a la 0 y acá me queda 3 por y 6 a la menos 1 es lo mismo que un sexto igual a 15 medios bueno 6 elevado a la 1 es 6 más un sexto elevado a la 0 es 1 más y acá puedo simplificar el 3 y el 6 me queda 1 y me queda 2 entonces me queda 1 medio igual a 15 medios la suma de 7 más 1 medio igual a 15 medios el 7 lo puedo transformar en 14 medios amplificando ese número y transformándolo en una fracción equivalente y efectivamente 14 medios más 1 medio es igual a 15 medios entonces significa que es correcto todo el procedimiento espero que les haya servido para comprender para entender y para desarrollar mejor este tipo de ecuaciones con la verificación incluir duda, sugerencia, comentario lo dejan sin ningún problema un abrazo grande, nos vemos chau 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 chau